Si Jesús me escogió, aleluya, en el fuego me pasó, aleluya, como al muero brío yo, aleluya, 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 aleluya Si Jesús me escogió, aleluya, en el fuego me pasó, aleluya, y como al muero brío yo, aleluya, alelu, aleluya, aleluya, aleluya En el fuego pasé como oro, porque Dios quiso probarme, como dijo aquí ya no lloro, mi flow viene de Marte, me encontraba sucio con lodo, Jesús vino a salvarme Llegó el dragón de Komodo, y nadie puede pararme, solo a Cristo me arrodillo, en el cielo aquí está mi castillo, rapeo y lo hacemos sencillo, como Jordan con sus anillos Si caigo Dios me levanta, mi alma a Cristo le canta, yo soy un negro cristiano, y no debo a cantar Si Jesús me escogió, aleluya, en el fuego me pasó, aleluya, y como al oro brío yo, aleluya, alelu, alelu, aleluya Si Jesús me escogió, aleluya, en el fuego me pasó, aleluya, y como al oro brío yo, aleluya, alelu, alelu, aleluya Ando con Dios, flow en up, mis principios no los cambio por la agenda walk, ey, nadie me confunde porque le hacemos boycott, ey Traigo mucho fuego y muchas rimas en mi stock, en mi stock, ey Es que con Cristo coroné, se me está cumpliendo el sueño así como José, estaba cansado pero en Jesús reposé La gloria aquí no es mía, yo lo sé, yo lo sé, ey, ey, ey Si Jesús me escogió, aleluya, en el fuego me pasó, aleluya, y como al oro brío yo, aleluya, alelu, alelu, aleluya Si Jesús me escogió, aleluya, en el fuego me pasó, aleluya, y como al oro brío yo, aleluya, alelu, 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 aleluya Si Jesús me escogió, aleluya, en el fuego me pasó, aleluya, y como al oro brío yo, aleluya, 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 aleluya Gracias por ver el video